Muy bien, nos encontramos en esta tarde con los integrantes de Juntos por el Cambio, un salto al futuro. En este caso tenemos una visita muy especial de la precandidata a Senadora Nacional, María Eugenia Tallerico, y obviamente el precandidato a Intendente, el doctor Marcelo Herrera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido. En la tarde de hoy estamos en presencia de una precandidata a Senadora Nacional de cuya trayectoria vuelen a las palabras, fue vicepresidente de la unidad de investigación financiera durante 4 años, abogada penalista y vecina de nuestra localidad, oriunda de la ciudad de Colón. Así que le agradecemos mucho a María Eugenia Tallerico su presencia y su apoyo en esta campaña que estamos desarrollando. Bueno, bienvenida, y sé que estuvieron recorriendo, bueno, ¿qué encontró en nuestra ciudad? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, como todas las ciudades del interior, la verdad que lo que se ve es distinto, una complejidad distinta que por la que uno ve en el conurbano bonaerense, sino que son pueblos que, bueno, tienen muchas ganas de crecer, a la par de un gobierno nacional y provincial que debería ordenarse. Por supuesto, muchas demandas en materia de salud, de infraestructura, de educación, pero sobre todo lo que veo es un potencial muy grande en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires para eso, para crecer, para ordenarse. Se nota como una fuerza retenida en la producción, en la generación de trabajo y de muchas mejoras que me parece que son muy importantes y que probablemente en las elecciones del 2023 logremos algún cambio que genere las condiciones para que eso suceda. Seguramente habló con los precandidatos a nivel local, ¿qué es lo primero que le plantearon ellos? No, bueno, ellos están planteando, estamos en el escenario de una interna, ¿no? En Juntos por el Cambio va a haber, el 13 de agosto vamos a decidir si el rumbo como candidato a presidente va a ser de Horacio Rodríguez Larreta o de la fuerza del cambio Patricia Bullrich, que es para donde nosotros estamos trabajando. Y bueno, esto, una campaña con alguna dificultad en cuanto a los recursos, quizás, porque obviamente la campaña de Patricia Bullrich tiene mucha más austeridad y nuestros candidatos están obviamente haciendo todo mucho más a pulmón. La competencia tiene otros presupuestos, otras cajas donde se está alimentando. Entonces, si me preguntas, es un gran esfuerzo de los candidatos que acompañan a Patricia Bullrich, sobre todo por esta diferencia de recursos que tenemos, pero obviamente un espíritu y unas ganas de recorrer cada una de las calles. Hoy están recibiendo las boletas para la elección, así que esa será parte de la propuesta que se le va a hacer llegar a la gente para que vean a los candidatos y elijan la alternativa que tengan para la ciudad de Salto. En cuanto a lo empresarial y en cuanto a las fábricas, ¿cuál sería la apuesta de ustedes, desde este sector político? A ver, lo que notás es que, así como hay una industria nacional que está haciendo lo que puede, porque las dificultades tienen que ver con tener empleados en blanco, muchas veces con la capacitación de los recursos humanos, también ha habido todo un programa de planes y de ayuda social que ha hecho, que ha provocado un gran desincentivo en mucha gente, sobre todo joven, para pasar a los trabajos más formales, sobre todo un tema de incentivos, no es un tema de paliar la pobreza o la ayuda social, sino de chicos muy jóvenes que no tienen ganas de trabajar y eso se nota a veces como impacta en las empresas que están demandando recursos humanos y que no los consigue porque los chicos no quieren trabajar o a veces también no están preparados. También hay gran falencia en nuestras empresas para eso y el sector privado está con algunos programas municipales, en muchos municipios hay una gran apertura del intendente para el sector privado y hay mucha ayuda cooperativa entre el sector público y el sector privado, por ejemplo, para capacitar a los jóvenes, para darles trabajo, venimos de muchos municipios que tienen plantas industriales y empresas muy parecidas a las que tiene Salto, donde el rol del sector privado es muy importante, sobre todo porque el intendente no tiene miedo de perder poder, al contrario, se alinea a los sectores privados y eso resulta muy importante para los pueblos porque significan mucho progreso. ¿No cree que deberían apuntar también a la educación para que luego al ingreso del mercado laboral no suceda esto justamente que está planteando? Mirá, hemos estado en la costa, sobre todo me pasó de encontrar chicos que van a escuelas públicas y que tienen de 5 días, 4 horas por día de clase y en muchos lugares el ausentismo más que los paros está atentando con la posibilidad de ser educada de los chicos y hay sentadas de los chicos para aprender y para pedirle a los maestros que vayan a los colegios a enseñarles. No hay duda que ha sido una tragedia educativa la que está viviendo la Argentina con un relato que habla de educación pública pero que la han degradado día a día y por supuesto eso es una gran falencia. Sí creo que hay que generar los incentivos también para que los chicos se quieran educar porque saben que van a partir de ahí tener trabajos y como la Argentina se ha degradado tanto también en materia de ofertas de trabajo y todo el sector público se ha agrandado tanto en esa parte que también es un tema de incentivos. Los chicos tienen que estudiar porque saben que después van a trabajar que después con eso van a poder alquilar, independizarse, alquilar su casa, comprarse su auto y hoy esas condiciones no están dadas en la Argentina que está cada día más pobre y más degradada. Entonces hay que generar un recambio de rumbo para que los chicos quieran estudiar porque saben que van a trabajar y saben que van a tener un gran trabajo. Muchos de nuestros chicos hoy están mirando el exterior, algunos con posibilidades de irse, otros no tienen la alternativa, pero sí creo que notan un agotamiento de la Argentina de posibilidades para la gente joven. El tema de los subsidios, la gran cantidad de subsidios que hay en nuestro país, ¿usted no cree que es contraproducente con la educación? Mirá, yo creo que a esta altura tenemos 50% de pobres y 10% de indigencia. Eso para decirlo que no suelen porcentajes, es la mitad de nuestra población en un estado catastrófico. Entonces la ayuda social obviamente tiene que empezar a ser reemplazada a medida que la Argentina esté en condiciones de generar trabajo. Y como conté, en algún punto genera un desincentivo, porque hoy trabajar muchas horas para ganar un sueldo, que muchas veces es casi el equivalente a la ayuda social, el esfuerzo no paga. Y cuando el esfuerzo en la Argentina empiece a pagar, creo que todos vamos a tener muchas ganas de educarnos, de trabajar para poder progresar. ¿Se perdió la meritocracia entonces? Sí, se perdió la meritocracia, pero además porque los gobiernos que hemos tenido, yo me voy a referir especialmente al gobierno kirchnerista, donde el acomodo, donde la herencia, los cargos públicos, ha sido casi una política de Estado, cooptan a los estados con muchísimos empleados públicos sin que tengan ni idoneidad, ni méritos, ni ninguna preparación. Eso atenta contra la necesidad que tenemos de tener personal que esté preparado para los cargos públicos, ocupar los distintos lugares, el mérito que te hace progresar, sobre todo en las sociedades libres, en sociedades que son tan controladas, y están tan opacadas y ahogadas como la nuestra.